El futbolista realizó un en vivo de Instagram desde Turquía y se refirió en duros términos contra su esposa, todavía no estamos divorciados, aclaro. Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar. Desde Turquía, donde pasa su día como futbolista del Garata Saray, Mauri Cardi decidió hablar por primera vez en mucho tiempo y a través de un vivo en su cuenta de Instagram y naturalmente habló de su relación con Wandanara, a quien se refirió en muy duros términos al explicar por qué tomó decisión de dar su versión, el asmerreír del mundo entero, con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad, no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible, sostuvo el delantero. En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. No creo que sea una separación que viene desde hace rato. Como vienen diciendo, es toda mentira. Hace nueve años estamos juntos, nunca nos separamos, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100.000 usuarios. A Sumis, que fue por tu culpa, le preguntó a uno de los seguidores, se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber, lo sabe. Wanda en el primer lugar, afirmó en referencia a su AFRI con la China Suárez y continúa después, hubo un perdón. No sé si es sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrán, hablaremos, interactemos, solucionaremos, para bien o para mal, aseguró. También se refirió al estado legal de la relación, no estamos divorciados. Las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos. Afirmó y defendió su accionar en las redes sociales. No estoy loco ni soy un enfermo para subir una foto con la madre de mis hijas. Por supuesto que uno de los temas que quería saber los seguidores era su opinión sobre los rumores entre Wanda y Lagante. Al respecto dijo que para él era toda la publicidad y admitió que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria. Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir, aseguró. Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabela y Francesca. Los hijos de Wanda con Marcy López, Valentino, Benedicto y Constantino. Su padre Juan y su suegra Nora Colosimo. Con su pareja Rafael, los nenes están grandes. Ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticias. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así. Otro tema que aclaró fue el de su recién visita a Buenos Aires. Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo. Al mediodía me volví porque tenía entrenamiento. Afirmó y negó haber estado. ¿Quién es la más cara? El show de televisión donde trabaja Wanda tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda. Hacia el final del filtrado, algunas preguntas y se estuvo en una puntual. ¿Te arrepentís de algo? Y respondió elusivo. La verdad que sí, de una sola cosa. Ya la sabe todo el mundo y es lo único que me arrepiento. Repito y tomó una pregunta que hacía referencia a la campaña de ropa de Wanda y la gante. Que alimentó los rumores de romance entre ellos. Había otra forma de publicidad. Creo que no es la adecuada. Para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años. Diez, no estoy de acuerdo y se lo digo diariamente. Pero será un modo de vergüenza. No sé cómo llamarlo. Analizó.